Invocadores, ¿Quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio? Los invito a conocer G2A, la mejor tienda de videojuegos online. Además, usa el código LAS para un cashback muy muy especial. Link en la descripción de este video. ¿Qué tal? Invocadores, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de LASBOYS, amigos míos. Esta vez edición de los mejores picks. Sí, muchachos, ¿se acuerdan de esa serie que hacíamos hace un montón de años? Bueno, volvió momentáneamente, eso sí, muchachos, porque estuve revisando datos sobre el Mundial de League of Legends y comencé a leer mucha información y llegué a un punto donde comencé a ver las estadísticas y dije, vaya, vaya que hay cosas interesantes acá y qué mejor, y qué mejor que compartirlas con todos ustedes para que podamos también aprender, por qué no, quizás podemos sacar alguno que otro pick, alguna que otra reflexión, alguno que otro consejillo, para que ustedes puedan llevar a sus partidas clasificatorias y mejorar como jugadores de League of Legends, muchachos. Así que, ahora les hablaré de los mejores picks, línea por línea, de lo que ha pasado en este Mundial de League of Legends. Ojo, solo hasta la fase de grupos considerando el play-in. Atentos ahí, ya que, evidentemente, los playoffs se juegan en dos días más y no puedo hablar de cosas que no se han jugado, muchachos. No, 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 una cosa de locos este video, muchachos. Pero, amigos míos, comencemos ya por arriba, por la parte superior, por los machos recios, aquellos que van a la top lane en solitario. Muchachos, les cuento que el campeón más piqueado en este Mundial es Gangplank. ¿Eso significa que ha sido el de mejor rendimiento? No, amigos míos. Gangplank ha sido jugado 20 veces y ha obtenido 20 victorias y 20 derrotas. Por lo cual, amigos míos, su porcentaje de rendimiento es del 50%. Eso sí, Gangplank es uno de los campeones que más oro ingresa por minuto en las partidas. Así que, si ustedes quieren apostar al juego tardío, muchachos, me parece que este es un campeón ideal. De hecho, tiene el promedio de súbditos más altos también en partida promedio. Evidentemente, por partida alcanza los 294 súbditos. Súbditos, una barbaridad, amigos. El siguiente campeón que ha sido más jugado ha sido seleccionado 11 veces y este sí que tiene un rendimiento altísimo, muchachos. Y por eso también los profesionales lo spamean como locos en el solo queue. Así que, atentes con el dato, porque Renekton ha sido seleccionado 11 veces, ha dicto 9 victorias y solo 2 derrotas, amigos. Solamente 2 derrotas, una barbaridad. 81% de win rate. KDA parejito, sin destacar parejito. Pero un excelente porcentaje de victorias que lo posicionan como uno de los mejores campeones en este Mundial de League of Legends. Luego, amigos míos, tenemos a Vladimir, que ha sido seleccionado 8 veces con tan solo, escuchen bien, 5 derrotas, perdón, 5 victorias, 3 derrotas, 62% de porcentaje de victorias. Nada mal para Vladimir. Continuamos en la top lane con Akali. Akali, amigos míos, ha sido seleccionada también 8 veces. Han sido 4 victorias y 4 derrotas, 50% de rendimiento. Y por último, otro de los campeones que ha tenido un excelente, pero excelentísimo nivel es Jace, que han sido seleccionados en 7 ocasiones. Ha tenido 5 victorias y tan solo 2 derrotas, alcanzando el 71% de victorias. Ustedes se preguntarán, Tío Laspic, Tío Laspic, ¿hay algún campeón que tenga un 100% de winrate? Y sí, muchachos, hay 3, 4 en específico. Hablamos de Rice, Camille, Jax y Urgo. ¿Cuál es el problema? Es que de esos hay una partidita y Rice es el único que tiene 2 muchachos. Así que no es una buena medida para ver si es que realmente están OP. Me parece que los primeros 5 que nombramos están en mejor forma. Y por último, ustedes me preguntarán, Tío Laspic, ¿cuál es el campeón que ha conseguido mayor promedio de asesinatos? ¿Cuál es el campeón en la top lane que mata más? Porque eso es lo que me interesa a mí, llegar y asesinar. Pues bien, tenemos dos respuestas. Hay Rumble, que ha visto acción solamente en dos partidas, pero tiene 4.5 de KDA en asesinatos. Y Jace, que ha visto mucha más acción y tiene también 4 de KDA de asesinatos. Así que bastante bien, bastante agresivo. Salimos de la top lane, salimos de los machos recios, amigos míos. Y nos vamos a la jungle. Sí, welcome to the jungle. Y ustedes se preguntarán, Tío Laspic, ¿cuál es el junglero que la está rompiendo? ¿Cuál es el junglero de los pros? Dios, cuéntame, edúcame, enséñame, me voy directamente a mis partidas de hierro a sacar estos picks. Amigo mío, el campeón que ha visto más acción en este Mundial de League of Legends es Lysine. 29 partidas, 12 victorias, pero también 17 derrotas. Apenitas, apenitas un 41% de victorias. O sea, un pick bastante malardo el Lysine en cuanto a porcentaje de victorias. No, 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 no se arriesguen, muchachos. Complicada la situación del Lysine. Vamos a ver si encontramos otro jungler que pueda revertir esta situación. Y claro, amigos míos, tenemos a Gragas. Gragas, el que va a estar acá, muchachos. El potente Gragas, ¿cierto? El damideño Gragas, 21 partidas disputadas, 13 victorias, 8 derrotas, 61% de victorias. Bastante mejor Winry, un jungla que, si me parece, está a la altura de este Mundial de League of Legends. Así que nada mal, nada mal para el muchacho. Luego, amigos míos, amigos míos, como si fuera poco, Tenemos a Elis con 13 partidas, 7 victorias, 6 derrotas, 53% de rendimiento. Y finalmente cerramos todo con Rek'Sai, la sexy siempre guapa. Rek'Sai, 8 partidas, 4 victorias, 4 derrotas, 50% de rendimiento. Y ustedes se preguntarán, Teolaspic, igual que en la anterior, igual que en la anterior, ¿hay algún campeoncito que tenga 100% de Winry? Es que tengo que subir a oro para que me den las skins. Teolaspic, ayúdame, amigo mío, te ayudo, te ayudo. Los mejores win rates son de dos campeones. El primero es Kiyana. Escuchen bien, Kiyana ha visto acción en 5 partidas. Ha obtenido 4 victorias, 80% de win rate. Pedazo de pick, pedazo de pick, por donde se le miro. Y el otro que está bien, está muy bien, además de Gragas. Evidentemente es Olaf, que ha visto acción en 4 partidas. Tiene 3 victorias, 1 derrota, 75% de win rate. Muy, muy bien por parte de este junglero. Cambiamos de línea, muchachos, ¿cierto? Tenemos que cambiar de línea. Muy bien, muy bien. Me gusta que estemos enchufados todos. Ahora, amigos míos, nos vamos al road de Midlaner. Los días, los clásicos, los distintos. Vamos a ver cuáles son los campeones que más acción han visto. Hasta el momento, y solo por ahora, porque faltan los play-offs. Rice es el que se posiciona como uno de los campeones más jugados. Con 13 partidas, 6 victorias, 7 derrotas. Apenitas, un mísero, un mísero 46% de rendimiento. Muy, muy, muy pobre. Luego tenemos a Kali, que también, además de top, ha sido jugada en mid. Y ha visto acción en 12 partidas, teniendo 8 victorias, 4 derrotas, 66% de rendimiento. Un poco mejor. Luego nos encontramos ante un pick que yo no se los recomiendo porque, si bien ha sido muy utilizado, me parece que no está a la altura de las circunstancias. Kale, 8 partidas, 3 victorias, 5 derrotas. Apenitas, un 37% de rendimiento. Y ahora sí, un pick que para mí está mucho mejor. Bueno, 2, 3 picks, digamos. Vamos a decir 4. Bueno, me rasgo. 5 picks. 6 picks. Se acabó. 6 picks. Vamos a hablar de 6 picks más, muchachos, porque me gustan los midlaners. Me caen bien los midlaners, amigos míos. Uriana, amigos míos, tiene exactamente 7 partidas, 4 victorias, 3 derrotas, 57% de rendimiento. Este campeón, alerta, alerta, alerta. No lo jueguen, no lo toquen. 7 partidas, tiene 2 victorias, 5 derrotas, 28% de rendimiento para la Sindra. No, 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 no. Terrible, señor. Oremos. Y finalmente, amigos míos, tenemos a Leblanc con 6 partidas, 5 victorias, 1 derrota, 83% de rendimiento. Y de hecho, esa es una de las campeones, amigos míos, que tiene el mejor porcentaje de victorias. Leblanc es el campeón que mejor rendimiento ha tenido en el Mundial de League of Legends, en el carril central. Pasamos a la botlane. Pasamos a la botlane. Y la botlane, hay que ser sinceros, ha sido más rara que pescado con orejas. Rarísima la botlane, porque vamos a ver unos picks acá. Upa, papá. Pero bueno, ¿cuál es el campeón más jugado de todos, muchachos? ¿Cuál es el campeón que uno dice, este campeón la está rompiendo? Salía a la cancha, campeón. Es Kaisa. Escuchen bien, escuchen bien. 31 partidas, amigos míos. 31 partidas. Escuchen. 17 victorias, 14 derrotas, 54% de win ratio. Ni muy bien, ni muy mal, se mantiene ahí. Pero hay más. Tenemos a nada más, nada menos que Zaya. Con 16 victorias, 8 derrotas, 66% de victorias. No, 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 no. Buena arda la Zaya. Luego tenemos a Es Real, con 9 partidos disputados, 4 victorias, 5 derrotas, 44% de porcentaje de victorias, evidentemente. Y por último, seguramente, lo que ustedes estaban esperando. Garen, tío. Laspe, Garen. ¿Cómo le ha ido al Garen? De Reckles, principalmente. Pues bien, vamos a ser sinceros. Ha sido jugado en 5 partidas, en apenitas 3 victorias, 2 derrotas, 60% de win rate. No va mal, pero tampoco una maravilla. Al que sí ha tenido mejor suerte cuando ha sido jugado en el carril inferior es Yasuo. Ha visto acción en 4 partidas, pero tiene 3 victorias y tan solo 1 derrota. Mismo caso, pero para Heimerdinger. O sea, Heimerdinger ha sido jugado en 4 partidas también, igual que Yasuo. Pero, tan solo 1 victoria y 3 derrotas. No, no, no. Terrible lo del pobre hombre. Tío Laspe, ¿hay algún campeón que tenga 100% de win rate? ¿Algún porcentaje alto? Bueno, Yasuo y Saya son los que más destacan. Y yo creo que Kai'Sa, con su 54%, igual es un campeón potente. En KDA no tenemos mucho. Así que, pues bueno, eso es lo que hay, muchachos, para el carril inferior. Y ahora, amigos míos, no pueden faltar ellos. Y los machos, los recios, los espectaculares, los siemprevinos. Si eres suport, dale like a este video. No, no, no. Tremendo lo que les voy a dar ahora, muchachos. Soportes. Atentis para sus partidas clasificatorias. Nautilus ha sido el campeón más jugado con 23 partidas. 10 victorias, 13 derrotas, 43% de win rate. Nada mal para mí, nada mal, sinceramente. Pero si quieren ganar, si quieren ganar, atentos en los próximos puestos. Porque tenemos a Rakan con 16 partidas, 9 victorias, 7 derrotas, 56% de victorias. Muy bien. Pero el que se lleva todos los galardones, muchachos, es un impensado. Leona. Leona, amigos míos. 9 partidas disputadas, 7 victorias, 2 derrotas, 77% de win rate. Tres, luego continúa con 7, no, 9 partidas también, 4 victorias, 5 derrotas. Así que 44% nomás. Y Yami, la que ha combinado con Garen en muchas ocasiones, 7 partiditas para ella. Tan solo 3 victorias y 4 derrotas. Amigos míos, sé que muchos se preguntan ante Olasby, quiero saber cuál es el campeón con más asistencias. ¿Cuál es el soporte? A mí me gustan las asistencias. Pues bien, Rakan es el que promedia más asistencias en relación a la cantidad de partidas. Luego Yami. Y por desempeños individuales, Tampkins tuvo dos partidas muy buenas. Así que por ahí está la cosa. Pero seguramente ustedes, muchachos, no están conformes con toda esta información. Yo sé que quieren más, quieren más. Y yo los entiendo porque hay que llegar a oro por lo menos. Hay que sacar esa, esa mierda, hay que sacarla, muchachos. Y ustedes se preguntarán, Tio Olasby, ¿cuál es el campeón más baneado? ¿Cuáles son los campeones que menos se han podido jugar, amigos míos? Voy a comenzar de atrás para adelante. De atrás para adelante. Porque el último dato es perturbador. A los dros, a los dros, muchachos. Kale ha recibido un porcentaje de baneo de 78. Sí, en 39... No, perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. En 26 partidas no ha podido ver acción. Luego tenemos a Renekton, que ha sido baneado un 82%. Y ha visto... No ha podido ver acción en 29 partidas. 29 partidas ha sido privado de jugar. Luego tenemos a Kali, que repite el porcentaje, 82. En 21 juegos ha sido baneada. Luego Kiyana, escuchen bien. 88% de baneos. 34 partidas que fue denegada. Y por último, el dato perturbador. El perma baneado. ¿Qué les hizo? Él solamente quería hacer pan. Sí, muchachos. Estamos hablando de Pantheon. Después del rework. 100% de porcentaje de baneo. 50 partidas disputadas. 50 partidas baneadas. Déjenlo ser. ¿Qué les hizo, amigos míos? No, 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 no. Terrible lo de Pantheon. 100% de porcentaje de baneos. Amigos míos, amigos míos. Las estadísticas brutales de este Mundial de League of Legends. Si queréis la fuente, dártale la descripción en LOL Gamipedia. No hay dónde buscarla, muchachos. Así que bueno, espero que este video les haya gustado. Les haya acompañado en esta noche. Y que estos datos los puedan acompañar en sus partidas clasificatorias. Amigos míos, como siempre, yo soy Lasvik. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.